¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Les desea Sonido Nancy ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Les desea Sonido Nancy ¡Sonido Nancy! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Les desea Sonido Nancy ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Sonido Nancy! ¡Sonido Nancy! ¡Siempre imitado! ¡Jamás Igualado! ¡ cabbage! ¡Joyas de la Costa! ¡Nhart husband! ¡Siempre imitado! ¡Jamás Igualado! ¡Esta барnaullah y próspero Año Nuevo! ¡Cuándo se grape? 40 años y nos respaldan ya en este ambiente, 40 años nos respaldan ya en este ambiente. El señor José Reyes Valentín del Estado de México, del Estado de México, Antizapal de Zaragoza, Antizapal de Zaragoza. 100% Nancy Plus, 100% Nancy Plus de Corazón. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana. Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana. Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana. Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana. Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana. Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana. Gracias por ver el video.